El sindicato CESIF exige a la Consellería de Sanidad que realice cribados serológicos y que incremente las medidas de prevención en salud laboral ante la elevada cifra de contagios entre el personal. La central sindical muestra su preocupación por los últimos datos que alcanzan los 20.000 profesionales contagiados por COVID y también esos 1.900 profesionales que se encuentran de baja o en cuarentena. Insisten en más refuerzo de personal sanitario. CESIF lamenta la falta de medidas efectivas por parte de la Consellería para proteger a sus profesionales. Hemos llegado a tener 20.000 bajas laborales, son las que se han tabulado hasta estos momentos y por otra parte compañeros también que están en cuarentena, solicitamos cribados serológicos a todo el personal sanitario. Estos cribados son para defender la salud de nuestros trabajadores y asimismo evitar que se sigan contagiando otros compañeros e incluso pacientes. Son medidas de prevención. El sindicato además insiste en un refuerzo de plantillas ante los 1.824 casos de baja y 60 en cuarentena, según los últimos datos, a fecha de 3 de febrero. Así como un aumento en la vigilancia de la salud, reforzando los equipos ya existentes y por otra parte un seguimiento de aquellos compañeros con COVID persistente y haciéndose una evaluación periódica de los mismos. Todo esto, sin lugar a dudas, ha sido debido al déficit de personal que venimos teniendo. En torno a 6.000 profesionales han dejado de prestar servicios en nuestra consellería y creemos que son necesarios y porque son necesarios 11.000 plazas nuevas estructurales. Recalcan la importancia de la creación de 11.000 nuevas plazas en la sanidad valenciana para poder ofrecer una atención con la calidad adecuada al usuario. El sindicato advierte que las numerosas bajas actuales, en muchos casos no sustituidas, agudizan la precariedad de plantillas y el colapso en la atención.